muy buenas waldesteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos a ir con el análisis de otro gameplay y más concretamente del top 1 kaisa del servidor chino vamos a aprovechar además que tiene pues la skin nueva y ciertamente también sé que varios de vosotros me dejáis en los comentarios y sé que también muchos podéis pensar así que no suelo traer gameplays o no traigo gameplays de support quiero deciros chicos que no es porque no quiera es que realmente encontrar contenido de este estilo es muy complicado y concretamente en estas páginas que suelo utilizar no hay literalmente no hay de support así que bueno vamos a fijarnos en esto aprovechamos también un poquito de la botlane vemos un poquito también en este caso de yumi tampoco es que sea necesario utilizar mucha habilidad para manejarla pero bueno vamos a ver a esta kaisa top 1 cómo se desempeña que voy lo utiliza aunque bueno imagino que utilizará la de tipo ap tenemos un lobby de oye buen nivel tenemos aquí challenges tenemos gran maestro hay un maestro por aquí un poco solitario y vamos a ver de lo que es capaz y qué es lo que ocurre bien la verdad que la calidad del vídeo es un poquito regulona o sea está grabado como el culo pero bueno de todas formas creo que sea más que suficiente para poder verlo se va a enfrentar en este caso bueno a una lulu con jinx típico de lo de hipercarris etcétera y vamos a pararnos sobre todo un poquito lo que es inicialmente en lo que es la build como me imaginaba utiliza build de tipo b vemos que utiliza maramune diente de nasor crea gretas rabadón y orbe infinito vale esta es la build totalmente estándar pues alguien tiene algún tipo de duda no os recomendaría nunca utilizar una build híbrida es decir que intentéis buscar mitad de mitad p no hagáis eso vais a quedar corto de ambas y por otra parte si quieres utilizarle tipo de también es viable me puedes utilizar pues con arco escudo con bailarín con filo en fin una build totalmente de tipo de y en este caso en las runas también es verdad que tampoco hay ningún tipo de sorpresa conqueror es lo que se utiliza en este caso tenemos brutal tenemos golpe de gracia y utiliza leyenda linaje para el tema de la unisucción recordad que podéis utilizar la de hoy no sale la palabra para evitar el cc vaya me sale la palabra resistencia pero bueno tenacidad y revestimiento de huesos esta runa sinceramente puedes utilizar muchas cosas ciertamente aquí las unas secundarias de repente podéis utilizar cualquier tipo de combinación hasta un hasta un tiempo estuve yo probando sobre crecimiento así en plan por pura matemática ver cómo iba pero bueno no lo recomiendo bien y en cuanto a hechizos y sumonas algo que ya saben el tipo de los aeces sobre todo en china ya sabéis fantasmal y flash de acuerdo esto es algo que es una combinación muy muy típica vamos a meternos dinero en el gameplay la verdad que en el caso del tipo ap no es cierto que pues seamos realistas no es una build que te permita a tener un power spike de early game vale no vamos a pensar que está que esta itemización vais a empezar a pegar y a explotar gente al primer segundo ítem no es el caso es cierto que ya en un momento empezó a tener tres ítems pega una barbaridad bueno aquí de hecho la lulu no ha tenido mucha mucha ayuda aquí la verdad que lo juega muy bien entre entre curaciones escudos y demás lo juega la verdad que muy pero que muy bien pero aquí lulu todo el daño que va a sufrir por querer hacer este pokeo entre otro ataque y uno vemos como le mete muchísimo daño vemos como también aparece yumi si pega otro ataques recordad al final que tienes el conqueror lo tienes ataqueado el jinx ha tratado en unirse a la batalla al final ese tipo de cosas se notan aparte que el revestimiento de huesos está asaltado y por ahí también bloquea daño todos estos pequeños detalles al final son lo que hacen que un trade caiga para un lado o para otro y al final muchas veces por eso la bola es una de las líneas más difíciles de jugar sobre todo porque tienes que entender que son dos personas totalmente diferentes salvo que vayan en dúo en las que no tienen compenetración uno no mejor quiere atacar otro quiere defender uno no quiere jugar agresivo el otro sí en fin ocurren ese tipo de cosas vale además que estamos enfrentándonos a una o con una yumi que son los personajes más absurdamente rotos en este juego también es verdad que ellos tienen una como una cosa que es lulu jinx que hombre como hipercarries es de lo también de lo más habitual pero hombre que está bastante bastante más fuerte si comparamos no en términos generales o en capacidades bien aquí obviamente quieren cortar el paso vemos cómo están jugando con la wave realmente la están dejando en un punto bastante bastante bueno es verdad que aquí no han terminado de congelarlo bien fijaros como de hecho se ha estampado estos dos niños se había dejado un poquito más matando algunos niños para que no ejercieron tanta presión se hubiera quedado la web en un mejor estado pero bueno los intercambios contra yumi sí que verdad que son demasiado asquerosos la curación que da es demasiado potente sigo sin entender porque eso no lo no necesitan un poquito más esto o sea lo de la nadie se da cuenta que las curaciones de yumi no tienen ningún tipo de sentido no sé a lo mejor seré yo que soy a lo mejor muy exagerado no sé bien a pesar incluso del corta curas que fijaros que tiene ya el corta curas chiquitico en este caso jinx lo dicho el tema de kaisa tema de kaisa sinceramente a mí si me preguntes a este tipo de will os recomendaría esa bueno aquí de hecho viene ese mal o hoy ese flash hoy ese tortazo bueno creo que creo que les viene alguien espectacular la jugada espectacular la jugada espectacular es verdad que el equipo enemigos ha vomitado un poco encima estamos sinceros se han vomitado y mucho encima pero lo han jugado muy pero que muy bien y fijaros como lo juega el rango brutal vale además de hecho muy gracioso porque estremear a este chico como podéis comprobar abajo de izquierda aquí bueno en esta dirección vale ahí abajito tenéis el chico como juega está jugando una tablet y veis como juega no ahí tenéis la posición de las manos etcétera bien lo que quería deciros una jugada espectacular vale o sea como duo botlane este es el sueño húmedo de todo duo botlane no no sé cómo te vienen aquí bueno este marfite muy forzado sinceramente esto si no sabe que tiene flash o no la verdad que la ulti yumi pues bueno en el momento que se reposiciona kaisa se queda un poquito de un poquito rara y aquí fijaros como juega totalmente al rango con el fantasmal alante atrás alante atrás y al rango de habilidad en el momento que pueda si es que puede para esquivar en todo momento en las púas no que pueda lanzar evelyn el control en este caso de eso es una cosa que siempre he dicho os he comentado muchos vídeos el spacing el control del espacio que los campeones utilizan para lanzar sus habilidades es decir hasta dónde llega el 1 de galio hasta donde llega el 1 de imaginaros de evelyn hasta dónde llega no sé lo que sea cualquier habilidad de cualquier campeón no controlar ese espacio es fundamental es algo que muchos jugadores no lo hacen por ello se meten en problemas los cazan se comen ceces etcétera bueno en este caso la verdad es que la skin dejadme luego los comentarios porfa chicos que parece esta nueva skin de kaisa no se es guarros no me dejéis el comentario sobre qué os parece kaisa he preguntado la skin vale no lo que os parece kaisa que ya sé que que os conozco y demás bueno en cuanto a la mejor habilidades en este caso lo que es la más os voy a decir ahora una build alternativa para para kaisa si queréis tener una build de ad que escale antes vale que esa es la también la vida china como veis la mejor habilidades debería ser 1 2 3 en el caso de que queréis utilizar este tipo de build vale es lo que os va a dar más beneficio y lo que vais a poder sacarle más rendimiento al final esta build se basa en pura explosión vale pura explosión recordado al final que la pasiva hace daño por la vida máxima que le falte al objetivo entonces cuando desgaste al enemigo no tenéis estos tradeos sobre todo a partir de la mejora de la primera habilidad vuestro daño y vuestros tradeos son brutales que pasa que como empiezan a jugar con el rango no muy buena muy buena intervención aquí por parte del galo muy buena rotación no pasa que bueno es lo que tiene no cuando te vas por el lado de arriba siempre te viene el siempre 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 me pasa te aparece el jungler y te mata pero bueno lo que digo recordad esto de la pasiva es muy importante se juega con las marcas se juega al daño de explosión aquí bueno pues por hacer va que en un sitio que no debes tampoco lo hagáis nunca y si queréis hacer va que hacerlo un sitio mucho más seguro también es cierto que es una evelyn y al final es un problema que este campo esta campeona siempre genera bueno como digo al final lo que se basa la de la build de kaisa p es en esto en las cargas y en esas explosiones de daño que provocan al final vosotros no tenéis una cantidad de daño digamos excesivamente importante como estos autoataques es verdad que se os va a juntar con el diente de naso se os va a juntar aquí el tema del brutal del conqueror es cierto que eso sí pero al final se está más de pues todo el potencial que tenéis de daño con las habilidades las marcas y la explosión de la misma pasiva vale eso es lo que hace que se lo indica locura aquí de hecho vemos cómo va a mejorar lo que os decía no uno dos no lo sabía pero era obvio uno dos tres en este caso la optimización de ap es como se hace para sobre todo no tener cuanto antes posible pues ese ese poquito interesante y luego los reset que fijaros como es muy muy poco aquí se lanza en la definitiva esto pasa muchas veces no que nos lanzamos y luego terminas monote pero bueno aquí lo tenéis se consiguen muchas kills y la definitiva obviamente pues por eso os decía que en términos generales esta campeona es muy 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 superior a jeans en cuanto a en cuanto a capacidades luego por ejemplo en cuanto a rango una jeans fideal obviamente también aporta lo suyo pero bueno lo que quería decir es una alternativa de build ad es una build que pille china en la que empezaba con recolector y bailarín espectral vale es lo que hacía o bailarín espectral dependiendo si utilizabas conqueror o compás letal y recordadora ya os digo es una utilización un poco diferente pero creedme que potencia mucho el early game y es mucho más que interesante incluso he probado algunas otras con yo muy regaladora no sé creedme que es muy buena también podéis utilizarla y es demasiado demasiado buena sobre todo si queréis como digo powers piquear más temprano y ya os digo esta build la saque de china o sea que no es que me la haya inventado yo bien ddc challenger más concretamente la verdad es que este malfite intentar darle alguna ulti a kaisa me parece que le está costando sudores bueno eso es lo que ocurre cuando una dragon lane se descompensa mirad esto es algo que ocurre por desgracia muchas veces cuando una bola se queda por detrás y sobre todo te enfrentas a una bola en que sabe jugar pasa esto que te empiezan a explotar una y otra vez una y otra vez una y otra vez y salvo que abrazas torre o juegues muy defensivo o intentes no vamos y con un cuidado extremo realmente es muy difícil porque además si aún encima estamos cuando en un nivel más alto fijaros las rotaciones de los medios la aparición de los junglas constantes es que se te va a la mierda la partida vale en los niveles en niveles más bajitos no hay tanto castigo de rotaciones por parte de jungla y medio sino que los errores vienen de la propia botlane es decir la bola y se caga encima y por la general suelen entender que la mejor forma es seguir pegándose a ver si le da la vuelta por un casual por la general suele acabar muy mal y suelen morirse no sé cuántas veces más pero bueno como veis aquí el daño de explosión es lo que se suele utilizar más realmente al final este año como digo es por vida máxima que le falta fijaros aquí le queda una carga tras tras y ahora ya termina por explotar y aquí no pues lo mismo no 12 tras vale y entre medias o intentas utilizar todos los ataques posibles el 2 lo más cerca que lo podéis tirar sobre todo cuando hacéis estas internadas no con la definitiva o echándose encima del enemigo etcétera lo tiráis así a bocajarro junto con las cargas del 1 sobre todo si no se hay niños por delante que todos los todas las cargas pues no vayan dirigidas al enemigo en la explosión que hacéis de daño sencillamente brutal a mí está muy concretamente es la que más me parece más divertida de jugar al final si jugáis una de tipo de pues vais a utilizar en vuestras habilidades el 1 y demás pero vuestra principal fuente de daño aparte del 1 va a ser pues eso autoataques 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 reposicionando constantemente con el 3 autoataques a 3 autoataques etcétera etcétera pero bueno a mí me parece muy divertida es la que a día de hoy me parece muy buena recordar que al final al principio se estaba jugando kaisa jungla se utilizaba esto utilizaba el 2 se reposicionaba aparecía en fin muchas cosas pero ciertamente incluso desde la dragon lane podéis utilizarla sin ningún tipo de problema bien hay que deciros más alternativas un poco en cuanto a la will en este caso si nos referimos al tema p podéis utilizar el liandry en el caso vale bueno como veis el daño de explosión xd esto es lo que ocurre con una caixa fideada de tipo ap es una gozada pues sustituir el oro infinito por un liandry y metéis ahí el factor de pokeo porque vais a utilizar mucho el 2 para pokear por ejemplo imaginaros típico equipo enemigo que tiene muchos tanques son muy pesados y están todo el rato zoneando os vale o hay las peleas eteras alrededor de un objetivo neutral y al final se complica mucho bueno al final lo que se trata es de pokear pokear y pokear y eso el liandry también se ayuda un poquito cuando tienen mucha vida y demás bueno aquí vemos como el marfit está intentando entrar evelyn que estaba en una posición un poquito fastidiada bueno el garen que es el más orejudo del mundo que aquí no sé muy bien qué pero claro entre curaciones escudos el galio que también ayuda con sus propias definitivas cuando ha sido necesario pues obviamente es muy complicado aquí bueno le ha dado al marfite que la verdad que vamos a decir que no ha sido la partida más bonita de malfite porque vaya desgracia de malfite que se ha estampado varias veces y encima lo matan de esta manera tan cutre cuando seguramente está haciendo back en su base en su torre ahí pensando yo me he escapado y demás vale en fin bien la verdad que es un gameplay bastante rapidito bastante bastante fresco aquí tenéis también la nueva skin de kaisa pues aunque no se vea muy bien pero bueno para que veáis un poquito los detalles y demás por si queréis hacer un vistacito y animaros a comprarlas si todavía no la tenéis comprada recordando me dejáis la opinión de lo que os parece kaisa la skin vale no no lo que son los atributos físicos de kaisa no me seáis enfermos y degenerados y un poquito cómo jugarla las variantes etcétera la build ap sigue siendo de las más dominantes realmente es la que más gusta y la más divertida de jugar oye si os gusta el tipo de ellos he dado algunas alternativas si no preguntando por los comentarios os daré también igualmente pues más detallado ese tipo de webs de adena pero vamos que tampoco tienen mucha historia ni tampoco hay que ser científico para reconocerlas así que nada chicos chicas nos ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima nos vemos en el siguiente